La mujer de 42 años de edad que el pasado domingo fue encontrada sin vida en un hotel de la avenida Nasas y cuyo presunto homicida se entregó en las instalaciones de este medio de comunicación al día siguiente, había sufrido maltrato a lo largo de más de una década, algo de lo que ahora ha quedado constancia a raíz de las declaraciones de testigos que se presentaron ya ante el agente del Ministerio Público. Yo en sí y el estudio de contexto nos da las declaraciones de amigos, de familiares, de la violencia que ejercía sobre ella durante muchos años. Entonces fueron elementos suficientes para que el juez nos otorgara la orden de aprehensión por este delito y en ese delito vamos. Y la fiscal fue tajante. Su deceso se pudo evitar si alguien hubiese alertado a las autoridades. En nada, en nada, en nada le beneficia. En nada, hay una... el tono de su voz, su declaración, ese creo que fue la intención, decir que había sido un homicidio casi imprudencial. No le beneficia nada. A nosotros en un momento nos pudo causar un problema para el debido proceso, pero no, perfectamente está encuadrado, está perfectamente. El juez el día de ayer revisó y así nos otorgó la orden de aprehensión por ese delito. Oiga, Vizal, ¿qué tan común es esto que durante tantos años permanezca la violencia en una familia y no se denuncie o que se den cuenta justamente de casos de este tipo? Miren, yo creo que la violencia tiene tantas máscaras, tantos rostros, es muy cultural, hay gente que cree que es normal, a veces la dependencia económica. Hay tantas pequeñas líneas que hay que leerlas, pero sí es muy lamentable que quienes se dan cuenta, en este caso a veces familiares y amigos, no aporten antes de llegar a estos extremos. Yo creo que cuando ya leí ayer toda la relatoría de los testimonios, de las evidencias, lamentablemente pudo haberse evitado. Digo, esto nos relatan alguna violencia de más de 10 años, 15 años, entonces... Habló de igual manera del asesinato ocurrido hace algunos meses en la localidad de Felipe Carrillo, Puerto, municipio de Guadalupe, Victoria, en un hecho en el que perdió una vida a una jovencita de 17 años de edad. Dijo que en este momento continúa la solicitud a las autoridades norteamericanas para que extraditen al presunto responsable. Ya está solicitada, ese es uno de los temas pendientes, tenemos contacto con la familia que está en aquellas áreas de ella, que está en los Estados Unidos y nos está proporcionando, junto con el Marshall de aquel lugar, el momento oportuno para poderlo trasladar porque él es ciudadano americano. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!